...esquivar a un vehículo que se le metió a su paso cuando intentaba tomar un retorno, derribó una luminaria y terminó volcado. Él circulaba sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio. Por intentar esquivar un vehículo que se le metió a su paso cuando intentaba retornar, un conductor acabó derribando una luminaria para luego volcar sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 19 horas, cuando el conductor de una camioneta Ford se desplazaba de oriente a poniente por Colosio, y antes de llegar al cruce con Eulalio Gutiérrez Treviño, un automóvil se le metió a su carril. Para intentar esquivar y no chocar al vehículo, volanteó, pero acabó subiéndose al camellón, donde impactó y derribó una luminaria, para luego volcar y regresar a su posición original. En el lugar no se registraron personas lesionadas, y el conductor identificado como Pablo salió por su propio pie, señalando no tener malestares, por lo que no se requirió la presencia de paramédicos. En cuanto a los daños materiales, fueron de consideración en la parte delantera y en el techo de la unidad, por lo que se requirió la presencia de una grúa para poder hacer el levantamiento, ya que quedó atravesada en dos de los carriles. Elementos de la policía de tránsito arribaron para abanderar la vialidad y evitar otro incidente, así como tomaron conocimiento por los daños ocasionados a la vía pública al derribar por completo la luminaria, que quedó sobre el camellón. Informo para Telezócalo, Estefanía González.